Son muchos los lugares que se les llama encantados, pero muy pocos tienen una buena historia que respalde dicha teoría. Entre estos está Vanguard. La fortaleza abandonada de Vanguard se cree que es el lugar más embrujado en la India, hasta el punto de que el servicio arqueológico de la India ha prohibido el acceso al sitio entre la puesta y la salida del sol, y los locales se han trasladado a su pueblo en las afueras de los límites de la fortaleza. La reputación de Vanguard deriva de dos viejas leyendas, una de ellas se refiere a un hombre santo que supuestamente maldijo Vanguard. La ciudad de Vanguard, que se encuentra en el municipio de Raygar, en el estado de Rajasthan, se estableció por primera vez en 1573, durante el gobierno de Bhagwan Das, como la residencia de su segundo hijo. El fuerte, que en realidad es una pequeña ciudad compuesta por templos, palacios y múltiples puertas, cubre una gran área de tierra al pie de una montaña, pero a pesar de su belleza y el paisaje pintoresco, la fortaleza está llena de cuentos oscuros, y quedó completamente abandonado en 1783. Sus habitantes huyeron deprisa en una sola noche, dejando detrás de sí toda su vida y sus enseres. A pesar del pintoresco entorno de Vanguard, los locales se movieron de su ciudad en otro lugar, y el sitio fue abandonado hace más de 200 años. A través de la puerta principal de la ciudad fuerte, que ahora se llama Budbangla, o sea, Casa de los Fantasmas, hay numerosos templos hindúes. Pero antes, hay que entender cuál es la leyenda que acompaña el misterio de Vanguard. La leyenda está relacionada a un mago llamado Chinguibá, que estaba enamorado de Rannabati, la princesa de Vanguard. Según este relato, Chinguibá colocó un hechizo sobre una fragancia que se compraría a la princesa, de modo que al tocarla, la princesa habría de enamorarse de él, pero Rannabati vio lo que el asistente estaba haciendo y frustró su plano. Sintiéndose amargo, el asistente se decía que había puesto una maldición sobre la ciudad, y muchos creen que su fantasma acecha la nefasta ciudad. Algunos lugareños creen que la princesa Rannabati, reencarnado en un cuerpo nuevo, y que Vanguard está a la espera de su regreso a poner fin a la maldición. Los lugareños creen que la princesa Rannabati debe regresar a Vanguard para liberar a la ciudad de su maldición. El servicio arqueológico de la India ha colocado un cartel en la entrada de Vanguard prohibiendo la entrada de noche. Los lugareños dicen que el que ha tratado de permanecer en el interior después de la puesta del sol, nunca ha salido. Sin embargo, son estos mismos cuentos que siguen atrayendo a miles de turistas cada año, deseosos de experimentar la ciudad encantada y maldita de Vanguard. Si bien estas leyendas parecen nada más que cuentos de fantasía, son muchas las personas que creen y van a comprobar con sus propios ojos lo que oculta este enigmático lugar. Si eres amante de este tipo de historias, este sí o sí tiene que estar en la lista de tus destinos. Un saludo a todos, soy TheCrisalfaE, adiós. ¡Gracias!